Puedo jurarte que todo el llanto que a diario lloro solo es por ti Que hay una pena que me acompaña porque te tengo lejos de mi Que mi alma sufre, que mi alma muere, que no soy nadie si estoy sin ti Puedo jurarte que soy tan tuyo que hasta mi orgullo deje por ti Vuela paloma y dile todo mi amor Vuela paloma y cuéntame mi dolor Vuela paloma y dile todo mi amor Vuela paloma y cuéntame mi dolor Puedo jurarte que te amo tanto, que a nadie quiero cerca de mi Que no hay momento que no te piense, que ya no puedo con mi sufrir Vuela paloma y dile todo mi amor Puedo jurarte que todo el llanto que a diario lloro solo es por ti Que hay una pena que me acompaña porque te tengo lejos de mi Que mi alma sufre, que mi alma muere, que no soy nadie si estoy sin ti Puedo jurarte que soy tan tuyo que hasta mi orgullo deje por ti Vuela paloma y dile todo mi amor Vuela paloma y cuéntame mi dolor Vuela paloma y dile todo mi amor Vuela paloma y cuéntame mi dolor Puedo jurarte que te amo tanto, que a nadie quiero cerca de mi Que no hay momento que no te piense, que ya no puedo con mi sufrir Vuela paloma y dile todo mi amor Vuela paloma y cuéntame mi dolor Vuela paloma y dile todo mi amor Vuela paloma y cuéntame mi dolor Vuela paloma y cuéntame mi dolor Y cuéntame mi dolor